Mi hijo es un tipo con mayúscula, lo tuvo de casualidad en su vida y no lo disfrutó, no le sacó provecho a nada, me lo arruinó, donde puede me lo arruina, donde puede le baja laburo, donde puede lo defenestra, donde puede le dice negro de mierda, donde pudo le dijo te voy a clavar un cuchillo en el cuello y te voy a matar hijo de puta. Ahora, ¿ustedes qué ven? ¿Qué es lo que ven en la televisión ustedes? ¿De qué cuento me vienen a hablar a mí? Que hace 10 años que padezco esto, 10 años, ya no se aguanta más esto, y no estoy jodiendo, y no estoy fuera del cine, estoy loca, acá se van a aclarar las cosas, como que me llamo Analia Andrea Frasino, pero esto te lo juro por mis cinco nietos, se terminó la joda querida, se terminó la joda.